Si a Dios te amé, o sea el amor del mío, que no me voy a perderte, es que no puedo hacerte un bella. No sé cómo decirlo, no sé si os lo he dado, no sé si os lo he dado, dime tú. Dime tú, para que escucharte, no te amaré, hasta en ti, me liberaste conmigo, no sé si os lo he dado, me liberaste conmigo. No sé si os lo he dado, Es un sueño, si no puedo esperarte, ni llegar a tus sueños, moriré por los dos, y vengo hoy un corso contigo. Es un sueño, si no puedo esperarte, ni llegar a tus sueños, moriré por los dos, y vengo hoy un corso contigo. Es un sueño, si no puedo esperarte, ni llegar a tus sueños, moriré por los dos, y vengo hoy un corso contigo. Es un sueño, si no puedo esperarte, ni llegar a tus sueños, moriré por los dos, y vengo hoy un corso contigo. Es un sueño, si no puedo esperarte, ni llegar a tus sueños, moriré por los dos, y vengo hoy un corso contigo. Es un sueño, si no puedo esperarte, ni llegar a tus sueños. Es un sueño, si no puedo esperarte, ni llegar a tus sueños, moriré por los dos, y vengo hoy un corso contigo. Es un sueño, si no puedo esperarte, ni llegar a tus sueños, moriré por los dos, y vengo hoy un corso contigo. Es un sueño, si no puedo esperarte, ni llegar a tus sueños, moriré por los dos, y vengo hoy un corso contigo.